¿Qué es lo que se ha demostrado en las mujeres? Y que todavía hay empresarios que tienen resistencia a contratar mujeres como incapaces que sean, pero porque tienen que hacer pagos de maternidad y luego los subsidios de lactancia y las horas de permiso, etc. Entonces, como que los derechos generados, algunos piensan que encarece la presencia de la mujer en la actividad económica. Ahí tienes un problema social, que no lo padece tanto el varón, pero hay también problemas que igualmente lo compartimos. Si hablamos de discriminaciones en genérico, hay la racial también, hay la de opción sexual y hay la que pesa sobre las mujeres propiamente. Entonces podemos decir que tenemos problemas propios que resolver y también podemos tener una plataforma común de lucha por la justicia social. Yo creo que Magda Portal para mí es todo un icono. Magda Portal es fundadora del Partido Artista cuando las mujeres no eran reconocidas como ciudadanas. Porque la frase de Podermas se funda en 1930 y el voto a las mujeres del Poder Municipal es el 33. Una constituyente esa constituyente de la Constitución del 33. Entonces, esta mujer fue precursora, indudablemente fue precursora. Para mí es Magda Portal. Gracias por ver el video.